Noventa y tres punto uno mix y quinientos ochenta AM. X. H. Y. Y. FM. Y X. Y. Transmitiendo desde calle sesenta y tres Manzana cierto, lo que uno. Manzana sesenta y uno central. Canfín Quintanao. Con cuatro mil mil watts. Noventa y tres. La estación de Grupo Acer. Conectando a millones. Somos número uno en Radio Digital en México de acuerdo a Triton Ranker. Gracias por ver el video